Lo que está a punto de ocurrir en los próximos meses es algo que no tiene precedentes. Es algo que nuestra generación no ha vivido y tampoco la de nuestros abuelos. Es algo que es histórico y que tienes que entender porque no estar preparado o no entender lo que está ocurriendo va a tener un coste muy, muy elevado. Este vídeo no es para meter miedo, es para que entiendas este proceso, esta transición y para que sobre todo veas las oportunidades de este cambio, que es inevitable y del cual tú te puedes beneficiar. Este cambio ya ha comenzado, estás en mitad de él, solo que ocurre cada día un poquito y es un cambio imperceptible y es un cambio en cómo te relacionas con la gente que está a tu alrededor a través del dinero. Este formato de aquí, el efectivo, es un formato obsoleto. Vamos a pasar por su digitalización y la pregunta es ¿dónde está la oportunidad en la digitalización de los dólares, de los euros y de absolutamente todas las divisas a nivel internacional? Lo que te están vendiendo es que Bitcoin es la alternativa al euro, al dólar o a las divisas nacionales, que es un valor refugio que sirve como mecanismo de pago. En mi opinión, y obviamente esto no es un consejo financiero, simplemente es mi opinión, no te creas absolutamente nada y llega a tus propias conclusiones, Bitcoin ha sido útil mientras ellos han querido que sea útil. Y es que puede que su final esté más cerca de lo que nos gustaría reconocer. Varios senadores en Estados Unidos han propuesto luchar contra el terrorismo en todas sus formas, incluida su financiación. Y obviamente el sector de los activos digitales y las criptomonedas juegan un rol importante porque es uno de los sectores más opacos. Esto incluye, por desgracia, a Bitcoin. Y es que todo es muy divertido hasta que deja de serlo, porque a los reguladores les puede interesar que tener Bitcoin pueda implicar que se te acuse de financiación del terrorismo. No es ninguna broma y la gente sí tiene que tomar esto muy en serio porque los acontecimientos pueden girar hacia una regularización de todo el sector de los activos digitales, sobre todo con la excusa de la implementación de las CBDCs, y la gente no es consciente a lo que se enfrenta este ecosistema en el futuro. Van a entrar a regular con muchísima fuerza este sector. Aún hemos visto un 1% de lo que el gobierno es capaz de hacer con ese sector que van a crujir con toda su fuerza para hacer que los precios bajen, que el sistema financiero tradicional lo adopte a un precio muy, muy barato, y luego implementarlo ellos mismos en su modelo de negocio, que es lo que estamos viendo ahora mismo en este sector. Cuando todos los medios de comunicación te dicen exactamente lo mismo, cuando BlackRock de repente es super bullish con Bitcoin, tienes que echarte a temblar porque probablemente ocurra justo lo contrario. Y ojalá Bitcoin esté aquí muchísimo tiempo y la gente gane muchísimo dinero y sea un formato del oro digital en 5 o 10 años. Pero nos tenemos que preguntar por qué todos los que en el pasado criticaban Bitcoin, ahora de repente hablan bien de él. El CEO de Cardano está explicando que el ecosistema de los activos digitales ya no necesita Bitcoin para sobrevivir, porque la tecnología que hay detrás es muchísimo más importante que Bitcoin, que es lo que llevamos diciendo en este canal durante muchísimos meses. Lo importante es la tecnología, blockchain o reality. Y nos tenemos que preguntar qué tecnologías tienen utilidad en el mundo real, que solucionen problemas reales y sobre todo, muy importante, que vayan a cumplir con la regulación, porque los bancos centrales no van a perder. Hay que dejar de comprar la idea de que invertir en Bitcoin es un mecanismo viable para crear un sistema financiero alternativo al margen de la ley, de los reguladores y sobre todo de los bancos centrales. Ni el Banco Central Europeo, ni la Reserva Federal, ni el Banco Internacional de Apagos van a perder con esta tecnología. Justo lo contrario. Se van a ver reforzados porque las CBDCs, monedas digitales de los bancos centrales, van a estar montadas encima de blockchain o reality. El euro digital, el dólar digital, el pound digital y todas las divisas digitales. Todas las naciones van a estar montadas encima de una serie de arrobas, el equivalente al arroba del email, pero en versión de blockchain, para enviar dinero de forma internacional, de forma instantánea. El ecosistema de blockchain o reality tiene muchísimas oportunidades, pero apostar por la caída del sistema financiero no es una de ellas. Es más, es la peor oportunidad dentro de este ecosistema. Es justo lo contrario. Si los medios de comunicación te dicen una cosa, probablemente tengas que pensar justo lo contrario. Y los bancos centrales de todo el mundo, BlackRock, Fidelity, y los reguladores están apostando por un ecosistema que tiene por bandera ISO 20022. Marca estas palabras, busca qué es exactamente, y vas a ver de una forma muy rápida que hay dos empresas, Ripple y Stellar, muy involucradas desde sus inicios en la creación de este estándar. Esto deja en una posición muy ventajosa a XRP y XLM porque tienes que preguntarte cómo ven ellos, estos activos digitales, en un mercado de utilidad, que es algo que aún no hemos vivido en este mercado. Hemos visto solamente un mercado de especulación, que está muy bien, pero tenemos que buscar qué activos digitales van a tener utilidad. Y es que ninguna tecnología dura para siempre. Y si no, que se lo pregunten a Skype. Ahora todos estamos utilizando Zoom y nos tenemos que preguntar qué activos digitales van a ser los próximos Zooms. El vinilo no ha durado para siempre. El caballo tampoco. Y tampoco Internet Explorer. Hay nuevos navegadores web que han sustituido y han mejorado los anteriores. Tienes que preguntarte cuáles van a ser los nuevos Bitcoin en 5 o 10 años. No pienses en 2023, piensa en el año 2030. Y te voy a dar dos datos. Los dos datos son sobre BlackRock. BlackRock solamente tiene dos países que tienen más riqueza que esta institución, China y Estados Unidos. Y el jefe del Departamento de Activos Digitales de BlackRock es un ex empleado de Ripple, Robby Michnick. De hecho, hay un ex empleado de BlackRock que ahora está en la junta directiva de Ripple. Tienes que pensar qué es lo que quieren ellos, qué es lo que quiere el sistema financiero tradicional y entender que esta transición hacia un nuevo sistema financiero basado en blockchain o DLT es inevitable. Va a generar muchísima riqueza, sobre todo porque todos los bancos centrales, todas las instituciones financieras y la banca comercial van a ganar muchísimo dinero con la tokenización de sus activos. Y ellos escogen qué activos digitales, qué conjunto de blockchains van a ser utilizados para probar de liquidez, para dar interoperabilidad a las distintas blockchains y para sobre todo tokenizar todo el sistema financiero. Los cambios que vamos a vivir como sociedad son muy profundos y tienes que entenderlos y tienen dos tecnologías que van a afectar tu vida, nos guste o no. La primera es la inteligencia artificial y la segunda es blockchain. Estas dos tecnologías de forma combinada van a transformar por completo todo el mercado laboral. Un reporte de hecho de JP Morgan de este año está explicando que la inteligencia artificial va a generar muchísimo desempleo. Es verdad que siempre se ha dicho en el pasado que con el crecimiento de nuevas tecnologías siempre aparecen nuevas profesiones aunque esto implique que vayan a destruirse otros sectores. Pero quizá esta vez sea diferente. Y quizá por eso los gobernantes están preparando el concepto del salario mínimo universal. Porque no va a haber empleo para todos pero todos tienen que comer y dar de comer a sus familias. Así que el Estado se va a presentar como el salvador de esta situación presentando un salario mínimo universal que por supuesto va a estar basado en CBDCs, monedas digitales de los bancos centrales. La siguiente opinión es una opinión extremadamente impopular en el sector de los activos digitales pero es que el sector de las CBDCs va a ser mil veces más grande que el de Bitcoin. Y esto supone una oportunidad si entiendes esta transición y sobre todo si intentas detectar cuáles van a ser los raíles de comunicación y más importante aún quiénes van a sustituir las funciones del dólar en el futuro justo cuando se inicia el proceso de desdolarización. En materia de finanzas internacionales y justo cuando se inicia el proceso de desdolarización nada se deja al azar. Hay demasiado dinero en juego, muchísimo dinero que ganar si se hace bien y de forma coordinada y muchísimo dinero que perder si se hace mal no se hace de forma coordinada y de mutuo acuerdo. El futuro sistema financiero nos guste o no ya lo han decidido y nos tenemos que preguntar qué activos digitales va a adoptar el sistema financiero. Y si tienes como bandera y como criterio el estándar ISO 20022 vas a llegar muy rápido a una serie de conclusiones con XRP, XLM y el resto de activos digitales relacionados con ISO 20022.